¡Hola, filadictos! Hoy os voy a explicar a Marx de modo que lo vais a entender. Pero para hablar de Marx, ¿no habría que hablar antes de Hegel? No, no, no hace falta, no. ¿Estás seguro? Pero si Marx se construye sobre la base de la dialéctica hegeliana... A ver, que he dicho que no, ¿vale? No empecemos el vídeo mal, por favor. Vale, vale, ya me callo. El pensamiento de uno de los filósofos más barbudos de la historia bebe de multitud de influencias, desde el materialismo de Feuerbach hasta los pensadores anarquistas, pasando, por supuesto, por Hegel. Ya lo había dicho ya. ¿Decías algo? No, 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 no. Podríamos decir, grosso modo, que lo que Marx hace es coger el método dialéctico de Hegel, vaciarlo de su idealismo e interpretarlo a la luz del materialismo de Feuerbach. Así va a llamar a su filosofía materialismo histórico, en oposición al idealismo hegeliano. La historia ya no es el desarrollo del espíritu absoluto, sino el producto material de los hombres reales y concretos, empujados por sus condiciones socioeconómicas. Es el hombre, y no el espíritu, el verdadero sujeto de la historia. Marx fue también un gran lector de Proudhon, el padre del anarquismo, de quien toma la idea de que la propiedad privada es un robo en el que el capitalista se apropia del valor del trabajo colectivo. Espero que no me estés tapando con la imagen. No, no te estoy tapando. Es un desconfiado. A partir de aquí, acabará sosteniendo la idea de que la solución no es repartir la propiedad entre los trabajadores, sino suprimirla por completo, por medio de una revolución de la clase obrera. Imprescindible para entender a Marx es tener en mente su antropología, su idea del hombre. Para Marx, el hombre es un ser que transforma la naturaleza, por medio de su trabajo, para realizarse a sí mismo. Lo central en el hombre no es la razón ni la contemplación, como en los filósofos anteriores, sino el trabajo, la actividad transformativa y productiva, la acción, por medio de la cual el hombre llega a ser el que es. Por eso es tan importante para Marx quién y cómo y en qué condiciones controla el trabajo. Porque si controlas el trabajo, controlas al ser humano. Cuando el hombre es desposeído del producto de su trabajo o cuando su trabajo es deshumanizado, este proceso de autorrealización del que os hablaba es cortado en seco. Tal trabajo deshumanizado ya no es un medio por el que el trabajador se realiza a sí mismo. Se ha convertido en un instrumento de control por el cual se impide que el trabajador alcance su verdadero potencial. Esto da lugar a un profundo y agónico malestar que Marx empieza a observar en todas partes a medida que aumenta su interés por las condiciones de vida de la clase obrera. Esta situación de miseria en la que el hombre pierde el camino hacia su realización es lo que Marx llamó alienación. Si hay un concepto omnipresente en la obra de Marx, ya desde sus escritos de juventud, es este, el de alienación. Alienación es cuando algo mío, que me pertenece, que pertenece a mi ser más íntimo, se me sustrae y, en consecuencia, me vuelvo un extraño para mí mismo, me pierdo a mí mismo. A lo que nos lleva el capitalismo, dice Marx, es precisamente a esto, al hombre alienado. La alienación es un concepto que Marx toma, de nuevo, de Hegel. Para Hegel, la historia es el proceso por el cual el espíritu alienado, que está fuera de sí, se recupera a sí mismo. Lo que Marx hace es trasladar este mismo esquema al hombre individual y concreto. Ahora es el hombre el que se ha alienado, por culpa de sus condiciones materiales. Se ha perdido a sí mismo, está fuera de sí mismo. Necesita volverse a encontrar y poseerse a sí mismo otra vez. La solución pasa por un cambio revolucionario de las condiciones materiales y socioeconómicas en las que vivimos, un cambio que permita al ser humano recuperar su ser verdadero. Esta alienación que estamos describiendo tiene para Marx cinco niveles, cada cual más profundo y fundamental que el anterior. La alienación es religiosa, política, filosófica, social y económica. La primera alienación que critica es la religiosa. Siguiendo a Feuerbach, Marx denuncia que en la religión el hombre proyecta fuera de sí su naturaleza esencial y se pierde en la ilusión de un mundo trascendente. De acuerdo con esta idea, Dios es una proyección maximizada de las cualidades humanas. Es la propia naturaleza humana abstraída y llevada al máximo. Lo que el hombre tiene dentro de sí, eso lo saca fuera de sí y lo idealiza. Hay que entender aquí que Marx no está criticando sólo la religión, entendida como religión institucional, que puede o no tener sus vínculos más o menos estrechos con el poder político. El objeto principal de la crítica es lo religioso en general, la praxis religiosa misma, de modo que se aplica también a la religión privada. Es la actividad religiosa per se la que constituye la alienación. El hombre creyente aliena su ser al proyectarlo en un dios imaginario. Lo hacemos empujados por unas condiciones de vida miserables de las que queremos escapar fantasiosamente. De ahí que Marx diga que la religión es el opio del pueblo, es un tranquilizante, un elemento que distrae al pueblo de su miseria diaria. Y en tanto que lo distrae, lo religioso no permite al hombre tomar conciencia plena de su miseria y actuar de modo revolucionario para eliminarla. Para acabar con la religión será necesario primero acabar con esas condiciones de vida miserables que la generan. Y esto por medio de un acto revolucionario que disuelva la sociedad actual, elimine la propiedad privada e instaure el comunismo. El comunismo, así entendido, es el fin de lo religioso. En el comunismo ya no habrá necesidad alguna de religión. En segundo lugar, Marx critica la alienación política, a la que acompaña una crítica del Estado. Esta alienación consiste en haber creado una superestructura, el Estado, que se impone sobre el pueblo y le impide la realización de sus derechos y deseos. La sociedad aliena su verdadera esencia, su vida colectiva, en el Estado. En la verdadera democracia, que de nuevo se cumple en el comunismo, el Estado deberá desaparecer. La alienación filosófica se debe, por un lado, a que es un sustituto de la religión, y por el otro, a que siempre ha funcionado como una justificación de lo político y de las condiciones existentes, por miserables e injustas que fueran. En Aristóteles, por ejemplo, lo que encontramos es una justificación del sistema de la época basado en la esclavitud. Lo que pasa es que, en lugar de investigar los hombres reales y concretos en sus relaciones, la filosofía ha investigado al hombre abstracto, a la idea. Por ello, siempre ha sido una huida ante lo real y un paralizante de la acción. La filosofía debe dejar de ser contemplación pasiva y pasar a ser praxis, acción transformadora, crítica revolucionaria. Recordad que para Marx lo principal en el hombre es el trabajo. El hombre es principalmente acción, no contemplación, no razón. Al contrario de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, toda la investigación intelectual debe ordenarse a la acción, en lugar de quedarse flotando en las nubes del pensamiento. De ahí la famosísima frase, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. La alienación social, en cuarto lugar, está marcada por la lucha de clases. La existencia de clases sociales contradictorias y opuestas entre sí impide que el Estado actúe como un elemento realmente conciliador. En lugar de eso, se convierte en un instrumento de las clases dominantes, con el que éstas acaban consolidando su poder y su dominio sobre las clases dominadas. Por eso, la alienación política que veíamos antes sólo puede disolverse solucionando la alienación social, alcanzando una sociedad sin clases o una sociedad con una única clase. Pero por ahora las clases sociales se reúnen en torno a dos, la burguesía y el proletariado. Felicidades, has conseguido decirlo después de cien veces. La burguesía es la clase opresora que con su opresión provoca y genera la clase proletaria. Por así decirlo, es como si la sedimentara. La clase proletaria, al tomar conciencia de sí misma, genera la lucha de clases. Esta es la dialéctica que ha guiado siempre el enfrentamiento entre clases opresoras y clases oprimidas, desde el principio de los tiempos. Es la dialéctica del amo y el esclavo que hace avanzar a la historia como si fuera su motor. Lo que pasa es que el proletariado moderno ha conseguido radicalizar este proceso debido a su situación de miseria extrema. Por ello se convierte en una clase revolucionaria y alcanzamos por primera vez en la historia la posibilidad de superar esta lucha, suprimiendo por completo las clases. El éxito será, pues, la venida de una sociedad sin clases, el comunismo. Pero la polarización de la sociedad en dos clases antagónicas es el reflejo de una alienación más básica, la más básica de todas, la alienación económica. Como decíamos al principio, el hombre sólo puede vivir humanamente si humaniza la naturaleza por medio de su trabajo, junto con otros hombres. Esta es la manera en la que el hombre se hace hombre. Lo que la explotación capitalista de mediados del siglo XIX hace es atacar justo este proceso antropológico básico. Por ello Marx identifica al capitalismo y su principio, la propiedad privada, como el origen de todas estas alienaciones, pues ataca justo el corazón del proceso humanizador del hombre. Las condiciones de producción capitalista implican el trabajo alienado, cuyo sujeto es el trabajador desposeído. Este trabajador, obligado a producir en la propiedad de otro, se empobrece humanamente cuanta más riqueza produce. Esta alienación económica del trabajo se da de cuatro maneras. Primero, respecto del producto del trabajo. El producto del trabajo se convierte en un objeto alienado del que el trabajador es desposeído. Su producto se coloca frente a él de un modo hostil, ajeno, externo. Ya no es un medio que repercute en él mismo, que lo llena y lo humaniza, sino un instrumento más de explotación. Segundo, hay alienación en el acto mismo de la producción, que se muestra en la exterioridad del trabajo y su carácter forzado. El trabajo ya no me realiza, sino que me niega, reduciéndome a un simple número prescindible. En tercer lugar, también se aliena al hombre respecto de la naturaleza, porque ésta se convierte en un mero medio con el cual ya no cabe ninguna relación vital. Por último, también se aliena al hombre respecto del propio hombre, porque divide a la humanidad en dos clases antagónicas enfrentadas entre sí, una de las cuales se aprovecha de la otra. La crítica al capitalismo de Marx no incide, pues, en que la distribución de la riqueza sea injusta, sino en que el trabajo por el cual el hombre alcanza su ser verdadero se pervierte y transforma en alienación y violencia. Y esto debido a que los medios de producción son propiedad de unos pocos que oprimen al resto. La antropología de Marx atraviesa toda su crítica filosófica, casi hasta el punto que podríamos decir que depende de ella. Para él, el hombre es un ser de necesidades y capacidades que se ejercen y cumplen en el trabajo. Su esencia consiste en crear para los otros, en poner su trabajo al servicio del género humano. Pero cuando se le expropia del resultado de su trabajo, entonces se produce la alienación del hombre. Desposeído del significado esencial del trabajo, el hombre se pierde a sí mismo. Marx vaticinó que el capitalismo se iría debilitando a sí mismo por sus propias dinámicas y leyes internas, especialmente por sus crisis periódicas. Sin embargo, para destruirlo definitivamente, es necesaria la intervención revolucionaria y violenta del proletariado, que es la clase que representa a toda la humanidad. El acto central de esta revolución es la supresión de la propiedad privada de los medios de producción en favor de su socialización. De este modo se alcanzará el comunismo, que significa la apropiación auténtica de la esencia humana por el hombre y para el hombre. En el comunismo, el hombre se reencuentra consigo mismo, recupera el paraíso perdido. En él coinciden la necesidad humana y su plena satisfacción. El comunismo es el sentido de la historia. Has estado muy callado, ¿no? ¿Estás bien? Sí, bueno, es que me ha tenido pensando un rato el Carlitos Este. ¿Ah, sí? ¿Qué has pensado? Pues no sé, que quizás estoy un poco alienado. Mira, yo te hago los guiones de los vídeos, vierto fuera de mí toda mi sabiduría, pero luego siempre quedo como el tonto y tú te llevas todo el mérito. Creo... creo que me estás oprimiendo. Leónidas, tú no me haces los guiones, eso lo has soñado. Encima de opresor, mentiroso. Me haces un mudo. No me haces un placer. No me haces un polo. ¡Cancillo!